Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como compartir un grupo de whatsapp con otro contacto de tu lista, invitaciones, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video. Las conversaciones en whatsapp ocupan el 94.3% de los usuarios entre 16 y 64 años en el mundo entero, las razones sobran para ejemplificar este fenómeno tan acentuado y una de las maneras más activas para llevar a cabo esta dinámica es a través de los grupos de whatsapp, estas son conversaciones en las que participan varias personas a la vez y todas ellas van a poder intervenir y aportar en las conversaciones que se lleven a cabo, siempre y cuando los parámetros establecidos por el administrador del grupo lo permitan. Al entrar en un grupo de estos, ya sea público o privado, significa que puedes visualizar el perfil del mismo y siendo administrador puedes hacer llegar el enlace de invitación al contacto que tú desees. Esta opción se encuentra disponible dentro de la misma plataforma, sin embargo también es posible dirigir el enlace hacia otras aplicaciones de mensajería instantánea, de manera que el usuario será redirigido a la aplicación de manera automática si selecciona el link que le hemos enviado. Vamos a darle imagen a todo esto. Primeramente, para obtener un enlace de invitación a algún grupo de whatsapp para compartirlo con otras personas, debes tener el rol de administrador en este. Estando en nuestro whatsapp, nos vamos al grupo escogido. Allí pulsamos en la parte superior para ver la información del grupo. Y deslizándonos un poco, podremos ver un apartado que indica enlace de invitación. Pinchando en esta, tendremos opciones como enviar enlace por whatsapp, lo cual significa que no debemos salir de la aplicación para compartirlo, pero también tendremos opciones como copiar enlace, compartir enlace y código QR. Estas opciones se podrán emplear para enviar el enlace a través de otras aplicaciones de mensajería. Basta con escoger la que nos convenga. También puedes pulsar en restablecer enlace, si las cosas con los integrantes nuevos se salen de control y el enlace llega a manos indeseadas. Es importante aclarar que sin ser administrador del grupo, también hay manera de compartir un grupo de whatsapp, y es netamente necesario que poseas el enlace de invitación anteriormente mencionado, lo cual puedes lograr solicitándolo al administrador directamente o recibiéndolo de un integrante del grupo. Este enlace tú lo podrás compartir con quien desees y cuantas veces lo requieras. Pero recordemos que el administrador tiene el poder de restablecer dicho enlace, lo cual significa que si esto ocurre, el grupo cambiará su enlace, y el enlace que obtuviste en primera ocasión para ingresar al grupo ya no funcionará, ya que poseerá una nueva dirección de invitación. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.